FURIA BOLIVARIANA Furia Bolivariana es la expresión que ha usado el régimen de Nicolás Maduro en los últimos días para calificar de alguna manera el apoyo que ha recibido por parte de sus adeptos. Por eso, Punto de Corte salió a preguntarle a los venezolanos si creen que es real lo de la furia bolivariana. Como venezolano, en mi posición, como venezolano, independientemente a lo que sea, que lo llamen furia bolivariana, que lo llamen en defensa del país, somos un país que somos un país de libertadores. Amamos, yo amo mi patria y si estoy dispuesto a dar la vida por mi patria, así la estoy dispuesto a dar mi vida por mi patria. Pero hay cosas que son fundamentales y tenemos un Bolívar que libertó seis naciones, que hizo todo lo que hizo en el mundo y marcó un hito, ¿ok? Como Chávez, como presidente, también marcó un hito, un líder mundial indiscutiblemente de sus aciertos y sus errores. ¿Ok? Pero sí, hay un sentimiento, se despertó un sentimiento en el pueblo venezolano, el sentimiento patriótico, el sentimiento de nuestras banderas, nuestro escudo, nuestro hito como venezolano. Somos un país que indudablemente no hay, yo no creo que hay ninguno como Venezuela. Tú ves los países y ves la gente, la calidad de persona, la calidad humana que hay en otros países y mira, somos únicos, hermano. ¿Cree usted que esta furia bolivariana defiende al gobierno de Maduro o defiende los intereses de la nación como tal? Bueno, mira, yo creo en las personas que tienen una tendencia política, si defienden la revolución, con la buena concepción como comenzó y como fue planteada. Que haya, se haya desviado, que se haya, este, hayan otros elementos, es otra cosa. Pero sí, mira, sí, hay una furia bolivariana, hay un amor a la patria, se ha despertado ese sentimiento que estaba dormido, arropado y tapado por todas las cosas que nos inyectaron en el mundo. Está defendiendo la revolución, más bien todo el mundo está en contra de ella. ¿Cuál sería la razón? La primera, la hambruna, la dolorización del país, etcétera, etcétera, pues toda esta situación que es terrible. ¿Cómo es su nombre, amigo? Juan Aray. Te voy a decir una cosa sinceramente, yo no participo en política y no me hago eco de política, no pertenezco a ninguna torta política y en relación a la política no me meto. Soy completamente apolítico. Bueno, efectivamente, como tú lo has dicho, es para decir que el gobierno bolivariano, a través del pueblo, puede y tiene como defenderse. ¿Crees tú que esa defensa que Nicolás Maduro presume es real? ¿O crees tú que de alguna manera el pueblo esté interesado realmente en defender esta revolución? Por lo que se ha visto, ellos están interesado, algún interés tiene en defender su revolución, no sabemos cuál. ¿Tú defenderías, si te tocara hacerlo, defender la revolución de Nicolás Maduro? De Nicolás Maduro no, de nuestro, por el pueblo, si nos toca, sí, hay que salir, pues. O sea, estamos, no es defendiendo a Maduro, sino al país. Y, bueno, estamos en la lucha, hermano. ¿Cree usted que el pueblo en esta ocasión esté defendiendo de alguna manera lo que ha hecho Nicolás Maduro todos estos años? Yo creo que sí, mi hermano. El país está mal, pero no es por el gobierno, el gobierno lo está haciendo bien. Pasa que no tienen, los Estados Unidos no tienen, ¿cómo se llama?, bloqueado, hermano, y así no pataleamos para ningún lado. Bueno, pues claro que no está interesado en defender a Maduro, ¿por qué? Porque estamos pasando por una situación demasiado ruda, ¿me entiendes? Principalmente, digo yo, lo que es la parte de los alimentos, ¿me entiendes? Los alimentos, el desempleo, la medicina, todo eso. Habemos personas, por ejemplo, yo en mi caso, yo tenía la curiosidad, ¿me entiendes? La curiosidad no, la dicha en conseguirme un periodista o alguien así que me entrevistara. ¿Por qué? Porque yo no soy de aquí. Entonces, he llevado mucho palo en esta cuarentena, ¿ves? De todo lo que es policía, colectivo, guardia, todo eso. Porque no tengo dónde vivir aquí. Y por eso es que ando como tú me miras aquí, no soy de aquí. Y soy una persona profesional, soy abogado, ¿me entiendes? Entonces, aquí no tengo dónde comer, dónde vivir, ni nada de eso. Y por lo tanto, no hay ni cómo salir de aquí, de la capital para mi pueblo. ¿No entiendes? Y yo digo que esa furia no es nada que ver. ¿De dónde eres tú? Yo soy del estado Bolívar. Específicamente de un pueblo que se llama Caicaras del Orinoco. Y entonces, habemos personas que somos de afuera, de diferentes estados, y no tenemos cómo irnos. No somos aquí, no tenemos para pagar todo el día, yo tengo que pagar todo el día, yo tengo que pagar comida diaria. ¿Y dónde estás durmiendo tú actualmente? Bueno, ahorita me quedo por allí, a veces me quedo en la calle, cuando no tengo, me quedo en la calle. Cuando tengo, pago una pensión, un hotelcito, y allí me quedo. ¿Ves? ¿Cuántos días tienes, cuánto tiempo tienes en Caracas? Tengo, te voy a decir, tengo ocho meses aquí en Caracas, pero cuando llegué a los primeros días, me robaron todo, donde viví, en el hotel que yo vivía, me robaron todo y me quedé sin nada. Entonces, de la cuarentena por acá, he buscado trabajo y todo eso, y no consigo trabajo. ¿Cómo consigo con esta cuarentena? ¿Me entiendes? Entonces, no tengo cómo yo sobrevivir aquí, pues. ¿Ves? Y es horrible. Y esa furia, esa pregunta que me hiciste, ¿quién va a defender a Maduro? ¿Quién va a defender al gobierno? Nadie. Aquí nos tocará a nosotros, los civiles, matarnos con los militares. Porque eso es lo que andan buscando el gobierno. Según la opinión de varios ciudadanos, defender la soberanía del país no guarda vinculación con la defensa al régimen de Nicolás Maduro. Reportó para Punto de Corte, desde Caracas, Venezuela, y bajo la cámara, de Edgar Hernández, Johan Pimentel.